El consultorio médico ComeCop de la Cooperativa Medalla cumplió 20 años de vida institucional. Por tal motivo organizó diversas actividades como el Espacio Mujer, donde socias recibieron asistencias varias. Este es el tercer año que estamos viniendo a la Cooperativa Medalla a hacer esta activación. Desde el año 2009 el Plan Médico Unilebre está realizando esta campaña que ya le comenté. Y este es el tercer año que estamos viniendo acá. Atención nutricional gratuita, se hacen mediciones de peso, talla, circunferencia de cintura, también la circunferencia de cuello para determinar factores de riesgo cardiovascular de la población en general. Y además, luego de hacerle toda su evaluación totalmente gratuita, se le brinda algunos consejos saludables. Principalmente estamos trabajando con lo que es el plato saludable, cómo armar un plato saludable. Y la persona accede a todo eso de una manera totalmente gratuita. En esta ocasión estamos acá acompañando lo que es la campaña hoy de las mujeres acá de la Cooperativa. En esta semana estamos recordando 20 años del consultorio médico de la Cooperativa. Tuvimos tres actividades enfocadas a diferentes sectores. El día jueves estuvimos enfocados a los niños. Ese día tuvimos una actividad con festival de títeres, cara pintada, obsequios, regalos, así para las criaturas que estuvieron ese día. El día viernes estuvimos, con el enfoque a los adultos mayores, tuvimos actividades con el Plan Médico Unilever. Se hicieron controles de peso, talla, circunferencia y esas cosas. Entonces, actividades como zumba, obsequios para las personas mayores. Y el día de hoy, sábado, la actividad estaba enfocada a las mujeres. También tuvimos la actividad con el Plan Médico Unilever. Un poco de ejercicio, haciendo zumba, obsequios, en fin. Tratamos de abarcar todos los sectores que normalmente atendemos acá en nuestro consultorio. Gracias por ver el video.